Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de Convocatorias México. Amigas y amigos, seguidores y seguidoras, como cada día les traemos información de suma importancia para todos ustedes, los invitamos también a que visiten el portal web de noticias donde ustedes pueden encontrar información muy relevante que cada día les compartimos. Los encuentran como convocatoriasmexico.com. También pueden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, nos encuentran como Convocatorias México. Así que no olviden suscribirse a este canal. En esta ocasión seguimos brindándoles excelentes noticias referente a las becas Benito Juárez, quiero hablarles sobre los estudiantes de educación básica, así es, quiero hablarles sobre este programa de becas para el bienestar Benito Juárez, quiero notificarles sobre su pago doble de los 3.500 pesos. Así es que presten mucha atención. En México, numerosas y numerosos estudiantes de educación primaria esperan con entusiasmo el desembolso de la beca Benito Juárez. Este significativo respaldo económico les permite costear varios gastos escolares durante 2023. Y a continuación quiero presentarte el calendario de pagos proporcionado por la Coordinación Nacional de Becas específicamente para beneficiarios y beneficiarios de educación primaria. Pago doble de alumnos del nivel preescolar, beneficiarias y beneficiarios de la beca Benito Juárez. Frecuencia de pagos de la beca Benito Juárez. La beca Benito Juárez 2023 se entrega en un monto equivalente a 10 meses, por lo tanto, durante julio y agosto son vacaciones de veranos y no se proporciona la beca a los alumnos de educación primaria. Pregunta, ¿cuándo será el siguiente desembolso? El siguiente pago se realizará a partir de junio. Durante ese periodo se abonarán 3.500 pesos durante cuatro meses a todos los beneficiarios de educación primaria que se encuentren con la beca Benito Juárez. Calendario de pagos de las becas Benito Juárez para educación primaria. La beca Benito Juárez es un apoyo económico para que los estudiantes de educación primaria puedan continuar con sus estudios en México. Y a continuación quiero brindarte detalles el calendario de pagos para el nivel educativo. Educación primaria básica. Primer pago se realizó en febrero por un monto de 1.750 pesos correspondientes a los dos primeros meses del año. Segundo pago será de 3.500 pesos incluye los meses de marzo, abril, mayo y junio y se abonará a partir de junio. Tercer pago de 3.500 pesos corresponderá a septiembre a diciembre. Así es, o sea, septiembre, octubre y noviembre y diciembre y se otorgará en el mes de noviembre. En este año les comento a todos ustedes que van a obtener dos pagos dobles seguidos. Y para el Estado de México y Coahuila solo se efectuarán dos depósitos. Primer pago que se ha entregado en febrero por 5.250 pesos y el segundo pago será nuevamente por 3.500 pesos, abarcando de septiembre a diciembre. Así que queridos amigos, espero que esta información sea de ayuda para ustedes. Tratamos de hacerlo más claros y específicos en cuanto a estas becas Benito Juárez. No olviden suscribirse a este canal.